Perdí la fe sin saber, me encontré en medio de la corriente sin saber a donde voy Todo lo perdí, solo tuve un recuerdo, algo clavado en mi pasado, algo que no puedo describir, algo que se niega Algunas veces se vuelve, he salido de esta corriente en donde todos permanecemos colgados como ganado inerte, pegados a la cara, sin sentir nada A veces me he podido despegar de ella, un momento, un momento, para volver a la línea de producción En donde solo existe mi carne, en donde es difícil encontrarla, en donde todo parece perder Entre los gritos de la vida y la podredumbre de la carne En donde solo existe mi carne, en donde solo existe mi carne, en donde solo existe mi carne ¡Gracias!